Espectáculo único de luna llena. Esta noche se puede disfrutar de un fenómeno conocido como luna de la fresa o luna de miel. Es la primera vez desde junio de 1919 que sucede en el mes de junio y desde el 13 de octubre del año 2000 no caía en viernes 13.Los astrónomos pronostican luna llena para este viernes. Algo que no ha sucedido en el mes de junio desde 1919, según recoge el portal Universe Todai. El nombre de luna de la fresa se deba que coincide con la temporada de fresas en América y las tribus de nativos americanos vincularon la luna llena con la época del año de recolectar fresas. Pero el fenómeno de esta luna de junio es conocido también con el nombre de luna de miel, por el tono dorado que muestra. Esta es la primera vez desde el 13 de octubre de 2000, cuando el espectáculo celeste cae en viernes 13, motivo de supersticiones negativas en varios países.